¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto, no, no, hay las consignas, hay las estructuras que van a proponer cada uno, pues que es lo que, no un plan de partido, pero luego todo lo que envuelve el ir gestionando emociones y el ir gestionando esfuerzos en el durante, ¿no? Te va dando y alimentando para conseguir el resultado deseado, todo hay que, ¿no? Esto son 90 minutos más lo que se añada, que hay que hacer muchas cosas y muchas bien Luego te voy a preguntar por las ratings que tenías tú mucho tiempo atrás cuando estabas en activo, sobre todo de velocidad, iba más que sobrado Así va el once titular del Valencia Club de Fútbol, selección de apertura con novedades, derrubar en el pipo a Barajas, Giorgi Mamardasville en puerta, una defensa para su capitán, para José Luis Gallai, Tierrín Corrilla en laterales, pareja de centrales Atención con novedad por la inclusión de Cristian Mosquera para acompañar a Muqtari Acabé, centro del campo con Pepelu, Javi Guerra, un costado para Fran Pérez desde el otro presumismo que va a aparecer para debutar después de dos semanas de buen trabajo Sergi ganó, arriba, va a estar para el enganche André Almeida, para el gol, se espera en Valencia, Hugo Ouro Sí, el núcleo es de los tres dentro, Guerra, Pepelu y Almeida, importante para este Valencia, hoy una asignatura grande para los dos, para Mosquera, aparición en un partido de mucho peso y también para Canos que viene a ser un futbolista importante y atrevido En el Atlético de Madrid, con las ausencias de quién? De Memphis, de Coque, de Rodrigo de Pol, de Soyuncho, todavía Reyneldo en plena fase de recuperación En el día de hoy, así pinta el cuadro colchonero con Jan Oblak en puerta, una defensa con a priori tres centrales, Stefan Savic, Axel Wich, el Mario Hermoso, la derecha para Filicueta, la izquierda era la gran decisión Es para Rodrigo Riquelme, no para Samulino que vuelve a Mestalla, centro del campo con Pablo Barrios, Tomás Lemar, Marcos Llorente, los más adelantados, Antoine Griezmann, Álvaro Morata Ahora vamos con el análisis también de la apuesta del Cholo Simeone, porque antes aparece por ahí Erichalón, que va a realizar el saque de honor con motivo del reciente campeonato del mundo conseguido con la selección española Todo tuyo, Isabel Pues sí, ya lo veis, está ofreciendo el tropeo a todo Mestalla, que está lleno hasta la bandera, también lleva esa medalla de campeona del mundo Y ahora ese saque de honor más que merecido, porque desde luego nos han enseñado que el fútbol femenino no tiene barrera si puede llegar donde quiera Qué momento en Mestalla, Joffre Pues sí, 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 reconocimiento merecidísimo, eh, la enhorabuena le hacemos llegar desde aquí, con ese interior de rosca de derechas para no se ensucien mucho las pambas que se ven muy blancas, eh Ahí está la ovación cerrada por parte de Mestalla, que ahora ya quiere empezar a calentarse de verdad, porque está a puntito de arrancar el fútbol Aunque antes vamos a tener un minuto de memoria, de respeto por todas las víctimas del terremoto de Marruecos, también de las inundaciones de Libia Así como en memoria de Salif Keita, es jugador del Valencia durante los años 70 Así como en memoria de Salif Keita, es jugador del Valencia durante los años 70 Así sonaba, así se respetaba en el estadio de Mestalla Y vemos a Malat, también como no, sentarse en el banquillo, un momento complicado, tanto para él como para sus compatriotas Y habéis podido ver los bitcums solidarios que tenemos, tanto para los afectados de Marruecos como para los afectados de Libia En esta apuesta que hace decidida por la conciliación y por la ayuda de la Liga Y es por la Liga en su totalidad, a puntito de arrancar el partido Hablamos de lo del Valencia, ahora tenemos que hablar de lo del Atlético de Madrid, Jofre Sí, a priori una estructura de esos tres centrales, pero veremos a ver cómo lo distribuye Porque Rodrigo Riquelme, tendido a ser el carrilero, es un futbolista que evidentemente no es natural de esa posición El recorrido le puede exigir, creo que va a haber muchos matices posicionales en el partido de hoy Con Aspilicueta que le vamos partiendo en esa posición hoy, dándole descanso a Nahuel El pitazo de Gil Manzano que da acceso a la primera acción de partido Quiere cargar el conjunto roje-blanco, la recuperación del Valencia Primera acción en la que quería marcharse, Sergi Cano va por los suelos Llega el Pamplonica, llegó César Aspilicueta para que juegue el Atlético de Madrid Que ha tenido una salida buscando ya campo rival Ahora Mario Hermoso buscando la distribución sobre el costado Quería sobre el límite salvar la Aspilicueta, de vuelta con Llorente Juega el Atlético de Madrid de primera grima ¿Quién va buscando la triangulación? Todos buscan al 7, pero al 7 que viste de turquesa hoy Estrenando esta equipación el conjunto del Cholo Simeone Que quiere acelerar los trámites en esta primera situación En la falta de Llorente por los suelos Acabó Javi Guerra, lo quiere frenar porque no se quiere ver sorprendido En el contragolpe el conjunto roje-blanco Cuya apuesta en escena, cuyo punto de partida Es sacar un poquito el alfiler, pinchar y a ver que sale Sí, 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 hoy la asignatura del Atlético, mira ahí vemos Como va a ser dejar muy libre sin balón a barco Fíjate como quiere ir adelante, ya no es noticia, pero lo que pueda dejar ahí de agujero Van a tener que ocuparlo uno de los centrales que están al costado de Bichel Y veremos a ver cuánto se atreven y qué ventaja le saca el Valencia Que parece que arranca con Fran en derecha y Canos en izquierda, ¿verdad? Va a ser también seguro, preciosa la batalla en el centro del campo Pone ese 3 para 3 que se puede dibujar con los medios, con los enganches, con los interiores Con esa movilidad continua de piezas para fabricar el fútbol El cuero es de Diacabea, pies de José Luis Gaya Levantaba la mirada el capitán, viene a ofrecerse Sergi Canos Un tipo de nules, un tipo de la provincia de Castellón Un tipo que quiere romper tarima en esa acción Frente a Stefan Sabich, acaba cayendo el 7 Queda derribado el ex de Olympiacos, el ex del Brentford Habiendo hecho mucha carrera en el fútbol inglés De momento no lo para Gil Manzano Sí lo hace Antoine Griezmann, Isabel Sí, corre Gil Manzano hacia Sergi Canos Que parece que se ha hecho daño a la altura del tobillo en esa acción con Xavitz Ahora le está comentando al árbitro cómo ha sido esa situación Y Xavitz desde lejos sigue hablando con Pablo Barrios Un poco yo te diría, no muy atento a lo que ha pasado Aunque el Montenegrino se acerca ahora y le dice que no ha sido nada al árbitro Primer contratiempo para Sergi Canos En ese duelo con Stefan Sabich, con el Montenegrino Se le acaba quedando enredada la pierna izquierda Pero parece que ya está apto Que está óptimo para seguir en un partido que lleva tan solo recorridos dos minutos y medio La presión adelantada del Valencia Trae el Atlético de Madrid La presión que tiene Premio La vio muy oscura Primero Xavitz y luego César a Pelicueta Bueno, Pelicueta no le ha dado ni tiempo La de Xavitz ha dicho, toma ahí la llevas a ver si te apañas Es Llorente Hoy ocupando esa posición en el interior La ausencia del motorcito La ausencia de Rodriero de Polque Obliga también a mediar al Cholo Semeone Al que ahí veíamos ya como siempre muy activo Porque sabe que este año en liga Su equipo tiene que mantenerse en la carrera Tiene que estar en la pelea Es lo que se debe autoexigir Y Acabe Va a ser el que reciba o no Sí, ahora sí Ya recibiendo la pelota Un tipo que empezó como mediocampista Sí Que vuelve a reciclarse En esa demarcación de partida En el corazón de la defensa Donde actuaba Xavitz No estuvo contundente Dejó ese balón entre dos aguas Se impuso Pablo Barrios Frente a Javier Herras Finalmente Acompañó en la jugada del 8 Che El 8 del Murciélago Para que nadie se dé por vencido Es también una declaración de intenciones Cada duelo Cada jugada Se tiene que pelear con la energía de un juvenil Porque hay varios de ellos que tienen la edad Sí, estamos viendo el triángulo del Valencia Que tampoco es que sea una novedad Baraja ya lo utiliza Pero hoy más exagerado Guerra más arriba Más alto Ahí le vemos pisando arriba El balón para un Javier Guerra Que no consigue completar el control Hubo que llegar al cruce Axel Bichel Escanos Retando a César Apelecueta Buscando la línea de fondo La quiere poner ese balón Para aquí Para gol Para gol Hugo Duro ¡Gol! ¡Gol! ¡Hugo! ¡Gol! ¡Del Valencia en el 5 de la primera parte! La pelota que pone desde el costado izquierdo Sergi ganó A priori Tenía que ser dominada Por la zaga Por la retaguardia del Atlético de Madrid Muy frágil Muy poco contundente Muy poco viva Adelanta todo el mundo Hugo Duro la pone por encima de Llano Black Al fondo de la portería del Atlético de Madrid Canta, celebra el primero en Valencia Ruge Mestalla Valencia Club de Fútbol 1 Atlético de Madrid Se duerme 1 Se duerme en 2 Se duerme en 3 Se duerme en 4 0 Sí, es el mérito a las cosas sencillas Fíjate que estaba Hugo Duro absolutamente solo Contra muchísimos futbolistas del Atlético de Madrid Un solo rematador para unos cuantos defensas Pero Canos va fijando hasta el momento que puede sacar el centro Lo saca de zurda Rebota Es verdad que hay un punto de suerte porque rebota Pero Hugo Duro viendo que está fijado Pasa por delante de todos Y el remate certero pues pone por delante al Valencia Que se le encara el partido Alegría desmedida Héctor en las gradas Saben cuánta falta le hace al Valencia Una victoria después de dos derrotas Segundo tanto de Hugo Duro Que ya marcó contra Asasuna Ahora contra el Atlético de Madrid Máximo goleador del equipo Y lo celebraba con rabia Se puso por delante al Valencia Le toca Entrar en calor Al cuadro roje blanco El Mario Hermoso Habrá que ver cómo es capaz de reponerse A una situación que todavía No había vivido En lo que llevamos de temporada El cuadro roje blanco No estuvo preciso Pablo Barrios La recuperación del Valencia Canos tocando por dentro Viene Pepe lo guardando El esférico repite El 8 con el 7 Se lleva la pelota Empieza a correr de nuevo El conjunto de Baraja Llega Pablo Barrios Pasó el cepillo Será pelota para el Valencia Buena carta de presentación de titular No solo por la asistencia Sino por el dinamismo que está mostrando Se atreve Quiere la pelota Y va saliendo por fuera Que al final es lo que le pide Su entrenador Y lo que pide el partido Teniendo en cuenta al Atlético de Madrid Que hace ese carril Cuando está alto Pues Canos le va a tocar Ahí tanto a él como a Fran Pérez Hoy en el otro costado Hacer que Xavich y Hermoso Sufran saliendo de posición Van 6 y medio Y anda ya desaforado El Cholo se me nega ya La protección de Javier A la media vuelta Para Andrés Almeida Juega el portugués Encarando a César Apelicueta La levantaba Almeida Pegó en el ex del Chelsea Llegaba Morata Toca Mosquera Ese balón es de Llano Black Si, estamos viendo en el Atlético de Madrid Que de momento Ya no solo por el gol encajado Sino que le está costando Tener la pelota Le está costando A tener una primera acción Pero a partir de ahí No sea dueña del partido Va a necesitar esto Va a necesitar un poquito de pausa Con el balón Hacer alguna posesión Avanzar líneas Y que el Valencia Tenga que correr Detrás del balón Barrios Barrios Un camino trazado Un camino trazado Suficientemente convincente Hemos visto una acción clara Celeridad en la circulación Entrego hermoso para que sea Muy veloz Que quiere seguir amenazando El partido Se los lleva por delante Proceso Mario hermoso Y le da tiempo a todo el mundo A colocarse Cabía antes por el suelo rápido Tardar tiempo Significa perjudicar al compañero Le toca serenarse al Atlético de Madrid En un partido en el que Arriba no está generando Y atrás se está teniendo Serias dificultades Para poder contener a un Valencia Que llega con mucha gente Y la calma La tranquilidad que pide Diego Pablo El Cholo Simeone Ni mucho menos Se está extendiendo Entre sus huestes En el terreno de juego No En campo rival Todavía le ha costado Ha tenido alguna aproximación Pero todavía no ha hecho nada Ya no te digo que amenaza al Valencia Sino que le anime a él A hacer más cosas Existía de nuevo la posibilidad De que atacara sobre la profundidad Franperde De que atacara sobre la profundidad El Valencia Club de Fútbol Se está sintiendo muy cómodo En el partido Javi Guerra Y eso hace que Todo fluya Para el conjunto de Rubén Baraja Todavía en el primer cuarto De hora de juego Un Atlético de Madrid Que sabe que por delante Tiene un cargamento de partidos Ingente Al que va a tener que hacer Frente Con Veremos cuantos futbolistas Recuperados Para lo que se le viene Así es Vamos a ver Lo que va Lo que va vaciando de impermería Barrios Ese ha hablado profundo para Llorente Quiere llegar No va a ser Será para Giorgio Mamardasvili El toque suavecito De Pablo Barrios Sabiendo que hay En ese sector Era donde estaba La posibilidad De que Llorente Irrumpiera Como a él más le gusta Le había enganchado A Valencia Que había sacado al lateral Y Llorente Ya encaraba Espaldas de centrales Pero Pero el toque Va un poquito de más Pero la intención Era fantástica Tanto del movimiento Como del que entrega Isa Y si te pregunto Que me hables un poquito De las caras Que observas por ahí abajo Que me cuentas Pues mira Te diré Que el Cholo Está nervioso Como siempre No es nada extraño Es verdad Que se ha dirigido Un par de veces Al banquillo Y que intenta Sin mucho éxito Retocar cosas Que ves sobre el terreno De juego Pero tú sabes La comunicación Banquillos Césped Es complicada Porque no te oyen Además en Mestalla La gente aprieta mucho A Baraja le veo más tranquilo Incluso alguna vez Se ha sentado Javi Guerra Frente a Savic Sigue probándolo Llegó la ayuda defensiva De las pelicuetas El Valencia que prueba Javi Guerra que insiste Pedía una mano a Savic No concede Gilmanzano Y sigue juntando jugadores El conjunto de Rubén Baraja En ese costado Donde Ahora mismo El Atlético de Madrid Intenta también Sumar fichas Sumar piezas Pero no roba La media vuelta Sergi gano Sencillo para Black Que no se está haciendo todo A velocidades tan altas Que las ejecuciones Le están costando Fíjate que el centro Además que tiene Que tiene éxito Tampoco es un buen centro Va A una intensidad Altísima Y ejecutar bien Cuando va tan acelerado Lo complica Pero bueno El partido también Pedía eso de inicio Vamos a ver si se va Atemplando Corre Morata Persegue ese balón Le persegue también Mosquera Morata con Mosquera La caída El internacional español Hace que Gilmanzano Lo contemple Desde la distancia Y le atribuye Todo el mérito A la acción Del joven central valencianista El mismo Morata Lo toma como Como una caída Sin más No hay ninguna Señal de protesta Porque bueno Está muy cerca El central En ese movimiento De Morata profundo Y impide que Morata Pueda controlar cómodo Y girarse Morata que lleva Seis goles En cinco partidos Esta temporada Está mala cifra El balón Pepe lo atrás Juegan Los centrales Esperaba también De vuelta Ese balón Tierra y Correa Finalmente llega Para que sea Fran Pérez El que lo pruebe Frente a Riquelme El cuero de nuevo En poder El lateral derecho Valencianista Vira la acción Sobre el costado De Gallá Se implica El capitán En ese último tercio El balón arriba Viene con rosca Y ahí vemos Como el único Llamado A poder atacarlo Era Hugo Duro El aplauso Del banquillo local Porque ve que Su equipo En la fase de construcción Llega a zonas Más que interesantes Para culminar jugadas Isabel Si al final Era uno de los puntos Pendientes Te diría yo Héctor Que tenía el Valencia Que generaban Pero les costaba llegar Y en estos últimos partidos Habían empezado muy bien Pero habían acabado Algo mal De más a menos Ha ido el equipo Y solo Una cosa que llama Mucho la atención Está Ojo con esta acción Acaba pitando la falta Con un poquito de demora Gil Manzano Y eso enerva Mestalla Isabel Si Por eso decía Que ahora veremos La repetición seguida Y solo una cosa Héctor Para que entendamos Baraja había insistido Mucho en la calma De sus jugadores Es que estamos Ante la plantilla Más joven Lo hemos dicho En la previa De esta competición Tiene una media De 24 años Y el Atlético de Madrid Es la tercera más veterana Tienen 30 años Y los roles Hoy parece que se han intercambiado Está el Cholo Pidiendo paciencia A los suyos Que ya están Más experimentados Y Baraja Bastante más tranquilo Azpilicueta Con Savic Un Atlético de Madrid Que se está Atragantando En la elaboración Ahora el Mario Hermoso Balón por dentro No puede Griezmann Tampoco Llorente El cruce es de Gallá No llega a Goduro Si lo hace Axel Witzel Lógicamente ahí está Hiperprotegido El conjunto visitante El cuadro colchonero Pero a partir de ahí Es donde se traba Donde ve muchas camisetas En el horizonte próximo Y donde le está costando Encontrar seguridad Hasta ahora Que Barrio Se encontraba Griezmann Se movía Morata Pero hay tal congestión Que al Atlético de Madrid Se le apaga la luz Si juntaba Griezmann Dos o tres toques Para que se le echaran encima Y luego con la derecha Descargar para Morata Pero el golpeo No ha sido bueno Yo creo que el Atlético de Madrid Toma el encajar el gol Como un accidente Pero claro Eso a Valencia Le ha dado alas Para una energía sin balón Que le está permitiendo No dejarle al rival En este caso El Atlético visitante Progresar con la pelota Pero el partido Ahora mismo está Yo creo que Igualado En todo lo que no sea El puro marcador Riquelme No puede marcharse De Thierry Thierry que va a forzar El saque de banda Ha habido un par de situaciones En las que ha empezado A aventurarse A encontrar a Griezmann En el Atlético de Madrid Y ese Es el momento En el que hace bisagra El equipo Para poder mirar A la portería rival Dicho lo cual Todavía sin una amenaza real Sobre George Mammar No, Riquelme Está haciendo Lo que tiene que hacer Que es en las ocasiones En las que se le pide Por posición Y también porque En ese momento En la situación de juego Le hace encarar al rival Probarlo Otra cosa será que Correa Las dos primeras Le ha ganado la partida Pero esto Es largo Y el extremo Lo que tiene que hacer Cuando recibe ahí Es intentar el uno contra uno Está esperando el Cholo Que se acabe rápido El momento de la empanada Gaya El balón para Javi Guerra Se lo mueve Se lo esconde el Valencia El Atlético de Madrid Sergi Canos De vuelta con su capitán Con un galla Que juega por dentro La movilidad de André Almeida Vino por ella Y el Atleti No sabe si ir o no ir Se ve vencido Tomarle mar Decide Le está costando el Atlético Porque se está desajustando Sin balón Tiene que primero ordenarse Luego saltar alguna presión Pero más allá de cuando Tienes la pelota Hacer más cosas Creo que Cuando no la tienes Hay una ley No escrita Que es Cuando no estás llegando No levantar los brazos En desesperación Que estamos en el minuto 18 Eso da Muy mala imagen Y unas sensaciones muy malas Hay un Celta Mallorca A partir de las 6 y media En la Liga TV 2 Porque ya sabes Joffre Que toda esta jornada Se ve al completo En la Liga TV Apilicueta Llorente Quiere devolver con el taco No le sale Atención a la acción De Apilicueta Sobre José Luis Gallao Porque existía Cierta ventaja Que ya decide terminar Gil Manzano Ha esperado Si seguía o no Guerra Al hecho de que se pare Le ha Hecho decidir por Pitarra Porque yo creo que si Javi Guerra hubiese seguido Condecido hacia adelante No lo hubiese pitado Ha quedado en un tirón de orejas Vemos la acción repetida De Gil Manzano A Apilicueta Y Gallao sigue protestándole Al árbitro Entiende que la entrada Es por detrás No es fuerte Pero si es verdad Que es una entrada por detrás Apilicueta quiere pelearlo Yo creo que Hace bien el colegiado En una acción así No poner el listón Ahí ¿No? Lo resolvió Gil Manzano En esa parte Con el experimento Pintado Zagero del Atlético de Madrid En bolsa en el pecho Esa pelota Se ha llegado Viene con Marco Llorente La caída del 7 La falta favorable del Valencia No la estima Del mismo grado Marco Llorente Porque entendía que Era una fricción natural Propia del juego Visto lo visto El Valencia Que tiene la posibilidad De volver a enfocar Su mirada En la portería De Llano Black En la pelota parada Donde va con Diakabé Donde va con Mosquera Donde va con Un ruego duro Que se esconde Y a ver que saca También con Javi Guerra Hasta 5 Son las camisetas Ches Que están para intentar Arrancar en la carrera Por esa pelota De André Almeida La pone el 10 La pone el portugués Arriba ¿Quién va? Pues la acaba de tener Mosquera La acaba de tener Cristian La acaba de tener El joven futbolista De la factoría Valencianista Muy liberado de marca A pesar de La necesidad De dar un brinco Importante Para llegar Ni siquiera A impactarlo Justito la pelota Hay una desatención Del Atlético de Madrid Importantísimo Yo creo que La marca de Mosquera Ya cuando ve Que la pelota pasa tanto Entiende que no hace falta Seguirle Porque no va a poder Rematar certero Pues eso es lo que Entendió Mario Hermoso Si acaba haciendo gol Mosquera Me lo explicas Como puedas Almeida Frente a Barrios Sigue el Valencia Cargando El área del Atlético de Madrid Canos Frente a Espilicueta Le pega Canos Oblaga Ha tenido que sacar Porque esa pelota Venía con muchísimo veneno A medio vuelo No confió El descofe A lo que en blocar Porque luego Podía pasar que Se le escapara Y ruina Fran Pérez Está mucho más metido Valencia Que el Atlético de Madrid Lo sabe Me estalla Que empatiza Con la energía Que le transmite su equipo Y que hace que el Atlético de Madrid Esté sufriendo muchísimo En este primer tramo de partido En este Ecuador Ya prácticamente De la primera mitad Barrios con Griezmann Libera la zona Para que empiece a correr Rodrigo Riquelme Viene Roro Viene el joven futbolista De un Atleti Que necesita mucho de él También de Morata Correa Roro Sigue Riquelme Sigue el Atleti Ese balón Se lo va a quedar Thierry Correa Se lo quedó el Valencia Era buena toda la acción Tanto Morata en el movimiento Como el mismo Roro Que la sigue Buena acción defensiva A última hora Del Valencia Que recurre A meterse para adentro Para que no progrese Fran Pérez Acaba cayendo Frente a Mario Hermoso Y atención Porque hay una cartulina amarilla Que asoma Sí La primera del partido Para Mario Hermoso Después de esa acción Enfadadísimo Con el balón en la mano Se la pretesta Gil Manzano Que le ha dicho Que ya no quiere escuchar nada Que es cartulina amarilla Y se acabó No tiene el Atlético de Madrid Digamos una relación Demasiado afectuosa Y estrecha Con Gil Manzano Y cualquier Situación Que se valore De forma distinta Y que no sea muy muy evidente Va a hacer que El Atlético de Madrid Se sienta agraviado En esta ¿Qué te parece? A mí me parece que Que acierta al colegiado Es decir Yo no sé si Hermoso toca o no el balón Lo que está claro es que Fran Si no es derribado por Hermoso Se había ido Y podía progresar A mí me parece que La acción está bien pitada ¿De Zurda o Goduro? Podría ser, ¿no? O Petel Yo creo que va Goduro Habrá que ver Van 23 minutos de partido Pito el colegiado ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser Hugo Duro? Black se le escapa a Black A la segunda Ya no Black Se la quedó Porque Mouktyar de Akabé Mouktyar de Akabé La tuvo para terminar Sí, sí, sí Aquí vemos, ¿no? Es un golpeo Que no tiene mucha historia Pero a Black Al final El bote Le juega una mala pasada En el sentido De no poderla blocar ¿No? Y de Akabé Llegaba para ayudar Pero lo tiene bien medido El Porto de Madrid Decías tú, ¿eh? El Valencia Creo que tiene El partido mucho más Donde lo quiere Y no es por una Porque le está superando Un juego, ¿eh? Tiene que ver más Con ímpetu Llorente Espera que llegue César Apilicueta Todavía no carga Al centro de la área Se aproxima Tomás Lemar Es Llorente Si el madrileño Busca el punto de penalti Morata El remate Se marcha Desviado La compañía de Cristian Mosquera Condiciona una barbaridad Al 19 del Atleti Ahora le viene a pedir Explicaciones Pepe Y Morata se queja De que Ahí se enganchona Última hora Abajo En la carrera de ambos Que le impide Moverse con naturalidad Sí, yo creo que Mosquera llega a disputarle Para molestarle Lo que hace Morata Es rematar Y lo que pasa después No se acaba de ver Pero parece que Recibe un golpe El punto del Atlético de Madrid Que vemos la acción Donde ya que vi De poquito Está encontrando el camino A la portería De forma recurrente El Valencia Quiere llegar Y quiere quedarse Esa pelota No lo logró Fran Pérez Eso facilita La labor de un Atlético de Madrid Que ahora no quiere Precipitar las dirigencias El que manda Pablo Barrios Desde esa posición Clave En el sistema Del conjunto rojelanco A pesar de La salvaguarda De los tres centrales La posición de Barrios La posición habitual De Coque Explica muy mucho Marca la temperatura De un Atlético de Madrid Que a Díaz Ataca bien Porque defiende bien Y a Díaz No ataca bien Porque no defiende bien Lo que pasa es que Yo creo que Está el Atlético de Madrid Con Con la lectura De aguantar el chaparrón Ahora mismo Ahora mismo No quiere Contrarrestarlo rápido Ir enseguida a empatar Sino hacer que Que las pulsaciones Del partido bajen El cuero Que se quiere llevar Se ha llegado La recuperación De Pablo Barrios Ya recibe César Desde fuera De la necesidad Del equipo De tener calma De hacer posesiones largas De no perder la pelota Y de no querer ir A ganar el partido Antes de empatarlo Vamos a intentar Yo creo que El Cholo está haciendo eso Vamos a intentar Que esto se apacivue un poquito Riquelme Hombre a hombre Aguanta el primer choque Llega Griezmann Tiene que pensar rápido Tiene que jugar Un poquito más rápido todavía Porque ahí se apiñan Muchos jugadores Que hacen que el Atlético de Madrid Si por un lado no puede Prepa el otro Sabes Busca el envío Quien va a Griezmann Que no le cae a Llorente Muy cerquita de la cepa Del poste Le pegó tal y como venía Marcos Llorente Le mete en peine Ese balón No se eleva apenas Para viajar más rápido Para intentar conquistar La portería de un Valencia Que hasta el momento Estaba saliendo ileso De momento Su portería está a cero Pero el Atlético de Madrid Empieza ahora sí A mostrar argumento Muy buena pelota de Savic Que lee el movimiento de Griezmann Que si no es el que pasa primero Luego estaba Morata para acabar Y lo que hace Llorente Es lo que tocaba Es hacer Tal como viene la pelota Está Pepe Luz cerca Tengo que atacarla Bote pronto Echo cuerpo encima Y no toma la dirección Pero se queda muy cerca Griezmann Mal control En el que se expone A punto está De cometer falta Sobre Pepe Lo que aguantó en pie Javier Ha visto la carrera De Fran Pérez Está en la espalda De Rodrigo Riquelme Tiene que recuperar metros A la velocidad del rayo El 25 Para provocar el saque De esquina Tiene que medir muy mucho Rodrigo Riquelme Las distancias En una posición En una posición Que no es natural Para él Y que va a llevar De un tiempo De adaptación Y aquí ha estado Excelente Porque no solo La pelota que le ponen Al espacio a Fran Es buena Sino el control También Aquí vemos la acción De antes Que hay un pisotón Lo que decía Después de ese remate Le acaba pisando De camino a la media hora Isabel En Mestalla Se sigue confiando En su equipo El Atleti empieza A enseñar a las garras Pero Me imagino que Todavía no lo suficiente Como para que El público Empiece a notar el miedo En todo caso Desde la esquina Desde el rincón Ya arrancó hace un ratito El cancaneo de Mestalla Que tiene preparado El conjunto del Pipo Ahora lo vemos Arrancaba de AKB Arrancaba Mosquera Atacaban ambos Ese balón Lo tocó Azpilicueta Que pide Atención médica Inmediata Issa Si ha sido por un golpe Con Diakavis Si no me equivoco Entran a toda prisa Las asistencias médicas Enseguida El propio Azpilicueta Yo lo tenía enfrente Justo cuando estaba cayendo Levantaba ya la mano Entiendo que habrá sido previo Los médicos ya están con él Atendiéndole También estaba ahí Oblak Preocupándose De su compañero Aprovechan ahora Si los jugadores de Valencia Para venir Aquí al banquillo A recibir indicaciones De Baraja Y también a beber agua Va muy fuerte Diakavis al remate Y a mí me parece que Primero se lleva al golpe Pero sobre todo Es en la caída Que le ha pillado Sin posibilidad De protegerla Y el golpe Es fuerte Pero Azpilicueta También vamos a ver Si se recupera bien Ahí le vemos Es en la cabeza No sé si ha sido En el golpe con Diakavis O luego cayendo en el suelo Aprovechan para hidratarse Los futbolistas Mientras se dan las atenciones Sobre el futbolista Del Atlético de Madrid Tipo muy bravo Tipo muy bravo Le pilla Sin el equilibrio suficiente Para poner las manos Y cae De pleno peso De estómago Y bueno Necesitas un momentito Para refrescarte Y retomar aliento Lo que se retoma es el partido Ya está en el césped Gesto bonito Héctor El de Mestalla Que le ha aplaudido Durante todo el recorrido Hasta que ha entrado En el verde No está logrando Hacer daño Por los costados El Atlético de Madrid Ni con Riquelme Ni con Azpilicueta Por dentro Lo tiene prácticamente Todo muy atado El Valencia Ahora sí Había superado Roro A Tierre Le cae la pelota A tomarle mar Echa un vistazo a su alrededor El Mario Hermoso Buscando el centro Esperaba Morata Lo saca Diakavis Quiere llegar A intervenir Ahora Hugo Duro Y fíjate hasta donde Tiene que llegar Ya no habla Con ciertas dudas Pone ese balón En tierra de nadie Lo atacaba el primero Pablo Barrios Estaba ya desconectado De la jugada Antoan Griezmann Así que Ni siquiera se inmutó El internacional francés Correia El choque entre Vitzel Y Hugo Duro Acaba cayendo El 9 del Valencia Pita falta Gil Manzano Correia invitaba En la anterior a Riquelme A atreverse A ir por fuera en velocidad A ver si Yo te tapo lo de dentro Y se le ha ido Por lo tanto El duelo que estamos Teniendo ahí fuera Una gana uno Una gana otro Pero está bonito Y aquí Hugo Duro Aquí le vemos Queriendo cargar Y el brazo de Vitzel Entiende Que Manzano Que tiene el codo Demasiado abierto arriba ¿Cuál es el punto De insatisfacción Del Cholo Simeone Isabel? Te diría que Sobre todo Lo que veo Es que está intentando Transmitir tranquilidad A los jugadores Y los jugadores En el césped No están reflejando ¿No? Esa tranquilidad Esa pausa De la que también Por cierto Está muy pendiente Obla Que todo el rato Le está pidiendo Calma, calma A los suyos Yo creo que el Cholo Aprovechará el descanso Sobre todo Para pedirle al equipo Que se calme Y que estén ordenados Porque después Llegarán las cosas Morata jugando Para Spilicueta A ver lo que tarda En ponerse a calentar Nehuel Molina Llorente Pero le está tomando El pulso al Atlético Al partido Paso a paso También hay que tener en cuenta Que a veces No es que tú salgas mal Sino que el rival Te ha metido gol Y está tan animado Que te impide hacer Las cosas que tú quieres Allá buscando Alejar Esa pelota De la línea de fondo Creo que En la trayectoria Ha salido Prácticamente por encima De la cabeza Ahí del banquillo Del Cholo Simeone Así que De lateral Le toca mover En este último cuarto De hora De la primera mitad Al Atlético de Madrid San Molino Que era Y sigue siendo Lógicamente Uno de los candidatos A ocupar Ese carril izquierdo Junto a Riquelme Junto a Javi Galanchon Por los primeros nombres Que aparecen En la cabeza Del Cholo Simeone Riquelme No encuentra Alemar Tampoco a Griezmann Otro balón perdido Del Atlético de Madrid Mosquera A pies De Mamardasville Se tumba Un par de segundos Para decidir Lo que hace directamente Es dirigirlo A la zona de Hugo Duro Que vuelve a medirse Con Axel Vich En la descarga A punto de aprovecharla Fran Pérez Que por ir Se lleva el pelotazo De Mario Hermoso Sí, parecía que Que puede llegar A esa peinada De Hugo Duro Que vuelve a ganar Un duelo Pero Hermoso Yo creo que Con una intención También un pelín Intimidatoria Hace ese rechace Para que Que la pelota Le rebote al rival Controla Pura calidad De José Luis Vaya a pesar De la cercanía De Azpilicueta Balón en el círculo central De Cabeza Lo orientaba Para los barrios Juega Alemar Ya incomodado Ya perseguido En el círculo central De la compañía André Almeida En este Valencia Todo el mundo Tiene que pencar Cuando no tiene la pelota Así se explica Así necesita competir El conjunto de Baraja Pepelu La media vuelta De Fran Pérez Arranca para dejar En el camino A Pablo Barrios También a Mario Hermoso Que no estuvo Contundente De hecho estuvo transparente Aparece Hugo Duro Hugo Duro Hugo Duro Hugo ¡Gol! 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 ¡Hugo doblete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia El segundo De Hugo Duro Recibe la pelota De Fran Pérez En la primera maniobra En un control Con ese giro incorporado Que ya le pone de cara A campo rival A partir de ahí La pelota Para Hugo Duro Que va ganando Y tumbando piezas Como si no O pusieran resistencia Hasta el punto De citarse con Llano Black Y batir de nuevo Al esloveno Se difumina Al Atlético de Madre Lo aprovecha El Valencia En esa salida Caza el segundo Conjunto del Pipo La pérdida Era por el partido Más que hoy El rival Pero más allá De lo que podíamos hablar De un duelo Que ganas con algo De fortuna De balón dividido De mala defensa La pelota de Pepe Ludo Después de robar Pasa hacia adelante Se la hace buena En el control Fran Pérez Hace un control extraordinario Una conducción muy buena Y la entrega también Al movimiento de Hugo Duro Buenísimo La definición de Hugo Es buenísima Pero lo que hace Fran Pérez Es más de medio gol Bueno ya escuchas Héctor En el estadio De Mestalla Solo un gato Que lo dice todo Lleva tres goles En doce remates Es el máximo rematador Del Valencia Y el Pipo Baraja Lo sabe Confía en él Así celebraba El banquillo Por todo lo alto Este doblete De Hugo Duro Que da tranquilidad Al menos Hasta el descanso A los del conjunto Che La otra cara de la moneda Héctor El Atlético de Madrid El Cholo Simeone Ya desesperado Y con ganas De que pide El tiempo de descanso Se instala La felicidad En la grada de Mestalla Y va por más Y va por más Hugo Duro Hugo Duro La caída frontal del área Lupita Gilmanzano Black Ay amarilla Ay amarilla La pitó La pitó Gilmanzano No dejó que continuara la jugada O sí Porque ya no lo tengo claro Ya no lo tengo nada claro Sacó una mano abajo Escandalosa Llano Black La tuvo el Valencia Aunque tengo La sensación De que Gilmanzano Lo paró para enseñar una amarilla Sin dejar que Lo que venía después Tuviera validez A mí me ha parecido En directo Fíjate que me había parecido Que le sacaba a María A Hugo Duro Por simular Pero no lo tengo claro Porque a mí me parece Que es lo que hace Hugo Duro Es verdad Cinta el tiro Ahí lo veremos Cinta el tiro Y yo creo que se deja caer Lo que pasa que lo que pasa después Si no pitas nada Es que Canoes casi mete gol Fíjate ¿No? La parada que hace Black Es un paradón Ahí no hay nada Pues lo que ha pitado Ha sido falta Y amarilla llorente Pues mira Sí amarilla llorente Pero también ha sacado Otra amarilla Quiero esperarme Porque es que Han rodeado todos A Gilmanzano Y ha dicho Que ya no más Protestas Que nadie le diga nada Y es cuando ha sacado Otra amarilla más Creo que ha sido Sí Antoine Griezmann Estoy casi segura Pero no te lo quiero decir 100% Sí Mira Me confirman Desde realización Que correcto Ha sido Antoine Griezmann Por protestar Esa amarilla Efectivamente a Llorente El partido del Atlético de Madrid Está muy lejos Del nivel Que había Por lo menos Exhibido en Vallecas Está Incluso te diría Lejos Del partido del Villamarín Y muy lejos También del partido Frente al Granada El Valencia está haciendo La línea de cuatro de atrás Muy baja Los dos laterales Muy bajos Hace que salten Los dos De dentro del Atlético de Madrid Tanto Llorente como Lemar Y les está costando Porque llegan tardísimo a todo Es decir Quiere saltar a la presión Cuando ya estás desubicado Cuando además vas por detrás En el marcador Y te cuestan los esfuerzos Ellos están con confianza Y le están Provocando muchas acciones De desventaja En numérica Que el Valencia resuelve Con bastante comodidad Se van a abrir Almeida Y Gallá O no Almeida Esa pelota le pega a Gallá Uy A su compañero Le vino el pelotazo A su compañero André Almeida Que estaba ya Más que a cuclillas Estaba de rodillas Sabiendo que la había tenido Después de esa acción Premeditada Y donde Primero Anton Griezmann Y luego el propio André Almeida Fueron La oposición Hacia la portería De Llano Black Hugo duro ¿No? Hugo duro Se acogó tan poquito Ahí se la lleva Se la lleva Se la lleva Él va al suelo Hombre a tierra Para apartarse Pero Se la lleva igual ¿Sabes lo que tenemos Hoy a las nueve Jofre? Ya hemos hablado De En la montaña mágica En Montjué Fútbol Club Barcelona Real Vete Tiro a la un pie Otra jugada En la que el Atlético De Madrid Manda un balón Con poco sentido Bueno el sentido Era encontrar a Morata Pero con la ausencia De precisión Con la ausencia De toque Y con la ausencia De iluminación Que necesita ahora mismo El conjunto De un cholo Simeone Que A mi me da la sensación De que si no ha movido Algo todavía Desde el banquillo Ha sido por intentar Darle Un empujoncito A los que estaban dentro Por ver si eran capaces De virar un poquito La situación De no Lograrlo Los próximos minutos A mi me da Que igual va a haber Más que toque de atención Que va a haber Cambios Una vez Pasen por el vestuario Y no se si van a ser Solo cambios de piezas Sino también de De dibujo Ya te digo Porque lo que le está planteando Hoy el Valencia El Atlético de Madrid Está muy lejos En casi todas las posiciones Por lo tanto Si quieres ir A igualar Necesitas hombres Un poquito más altos Griezmann Hace que la jugada De un saque de banda Rápidamente ya Circule Hacia la de un Riquelme Que recibe Para encarar a Thierry Se viene por dentro Rigo Riquelme Otra acción Que ganaba A la primera A la primera A la primera Desde la quina Juega el Atlético de Madrid Que tiene muchos minutos Por delante Pero que sabe Que un error más Casi le condena En el partido Necesita encontrar Algo de conexión Al partido Una ocasión Ya no te digo un gol Pero algo que le anime Solo ha provocado El golpeo de Marcos Llorente Necesita ver Que va a tener opciones Y ahora mismo Yo creo que se está viendo Muy lejos Sin contar Aquel cabezazo de Morata Que se fue Muy muy lejos Las atenciones De Gil Manzano A todo lo que sucede La pone Muy pasada Riquelme La devuelve Lemar Está esperando Mario Hermoso Viene de nuevo el Valencia A intentar castigar Al Atlético de Madrid Que no vuelve rápido Sigue jugando Hay una falta Es clara Está cerca Gil Manzano Y se la pita Morata Sobre Almeida Va Morata Hasta allí Para terminar La posible contra Y ojo Porque hay un jugador Tendido del Atlético De Madrid Lemar Parece que se ha hecho daño Enseguida se ha dado cuenta Y mientras la jugada Seguía Él se ha tirado al suelo Con la mano levantada Gil Manzano Lo ha visto a lo lejos Y ha pedido a las asistencias médicas Que entren a toda prisa Porque solo viéndole la cara Se intuye De que Algo pasa Ha habido ahí un toque Tras el toque De cabeza de Lemar No sé si es toque O O Él en el apoyo Saltar Saltar Descompensado Vamos a ver Porque se está doliendo De algo Camilla Está pidiendo Camilla El cuerpo médico En una acción Tenemos Tenemos que por la reacción Del jugador Que está Tremendamente asustado Es que haya notado algo En el Aquiles Y cuando te pega El latidazo En el Aquiles Amigo Están matando Ojalá Ojalá que sea Una sensación Y que sea menos De lo que De lo que Él ahora mismo Está sintiendo Porque el susto Que lleva Es grande Y Héctor La imagen que me gusta Mi rivalidad En el campo Y hermandad Si se puede En las gravas Toda la afición Del Valencia En la salida De la camilla Han querido aplaudir Al jugador Del Atlético de Madrid Alemar Que se va Compungido Yo creo que Apenado Y sabiendo que Algo se ha hecho Aunque todavía No sabe el que Con esas manos Tapándose el rostro Javi Galán Es la decisión Me sorprende bastante Porque sabéis Que en Vallecas Lo hizo muy bien Y dejó buena sensación En Saúl Hoy le he preguntado Precisamente al Cholo Por qué jugaba Alemar Y no Saúl Ha dicho que era Decisión técnica Estaba calentando Saúl Y de repente Hemos visto a Javi Galán Porque Javi Galán Va a ocupar El costado izquierdo Y porque Rodrigo Riquelme Se va a venir a jugar De interior Yo creo que Va a ser esa La reubicación Metía el cuerpo Boduro Se impuso Savic Toca Pepe Lula Quiere ganar de nuevo El 9 Y ojito al balón Con bote de Bitzel Para Ola Que se puede complicar Prácticamente la línea De gol La saca como puede El esloveno Que empezó a temblar Protege la pelota Sergi Ganó Quería llegar Savic Lo cierto es que El Valencia Está yendo El Valencia Le está poniendo Todo el ímpetu del mundo El Valencia Está intentando provocar Que el Atlético de Madrid Desconfíe de sí mismo Como equipo Pero es que yo creo Que hoy Al Atlético de Madrid No le está haciendo falta Ni el empujoncito Del Valencia No, no, no No está No está En sus buenas sensaciones Es verdad que El gol encajado Tan pronto Creo que le Le saca un poquito ¿No? En ese querer Ir entrando en el partido Cuando ya vas por detrás Es más complicado Pero bueno Le vendrá bien la pausa Supongo Y bueno Ahora mismo Por encima de todo Que lo de Lo de Lemar Sea poco Pues sí Porque encima Ya sabéis que la enfermería Está llena de polso Y un cucoque De Pai Y Reinildo Ya desde la temporada Pasada Y el calendario Héctor Del que tú hablabas Es que tienen ahora El partido de Champions Contra la Lazio Después derbi Madrileño Entre semana Osasuna Cádiz Otro partido de Champions Y Real Sociedad Siete partidos En veintiún días Va a proteger Canosa Sabiendo que es Corner favorable Al Valencia Y es que cada vez Que recibe el siete Se va por Apilicueta No le tiene ningún respeto En el buen sentido De la palabra Se va a probar Contra el tres Del Atlético de Madrid Y de casi todas Se está sacando algo Sí, sí, sí Es la dificultad Que tiene cualquier jugador Cuando el que te viene Viene en carrera Con esa decisión Luego más allá de eso Será acertar o no Pero como va tan decidido Al final Como tú dices Va sacando cosas Cinco minutos Iba a decirte Cinco minutos Sí Lo hemos escuchado Sí Así sonó Tal cual Sí Héctor Cinco minutos Por cierto Que no pase desapercibido Que son los primeros minutos De Javi Galán Como jugador del Atleti Se agrupa Los jugadores En área pequeña Descuelga la pelota Llano Black Y hace que el Atlético de Madrid Pueda mirar arriba Con esa conducción Del Pacense Del ex del Real Club Celta de Bego La mayor inversión De este verano En el conjunto rojilanco Junto a Samu Morodión Y Primero minutos de estreno En un contexto Complicado Te diría casi extremo Porque El partido del Atlético de Madrid No está Siendo para nada Convencente ¿Te da la sensación De que ha dado un pasito Al frente también Vitzel? Parece verdad Y que se defiende ahora Con cuatro En el fondo El Atlético de Madrid Y Azpilicueta De lateral Vitzel dentro Cambia su dibujo El Atlético Se le escapaba la pelota Riquelme aparece Griezmann La quiere Morata Morata Griezmann Riquelme No más Acaba recuperando La pelota Mosquera De cada recuperación El Valencia Asume que puede contragolpear Que maravilla De Hugo Duro Frente a Stefan Savic Se quiere meter en el área Si Hugo Duro El cruce De Azpilicueta Iba a decir una cerveza Pero que sean tres O una comida Porque la corrección De Azpilicueta Desde lejos Aquí El control de Hugo Duro Que está Está con flow Fíjate como llega César Azpilicueta A esa ayuda Con riesgo Pero vamos Ha sido vital El partido A contrapelo Para un Atlético De Madrid Que ve que el Valencia Con esa ventaja De dos goles Puede aguantar Un poquito En su campo Y de cada recuperación Armar el lío Llorente Balón Que recupera Pepelo Para el Valencia Que sigue creyendo Que sigue tapando Líneas de pase Que sigue haciendo El partido Más y más Enrevesado Para el Atlético Allá retrasa Va Griezmann A apurarle los tiempos A Jordi Mamá No desconfía De lo que pueda suceder Hugo Duro Que acompaña ese balón A pesar de que La primera disputa Ya no la pueda Ni siquiera Discutir Quién sabe Si se puede volver A pegar un tiro En el pilo Atlético De Madrid Porque ya ha pasado Sí Ya ha pasado Fíjate La restricción Aquí lo vemos claro Llorente fuera Azpilicueta Savic Hermoso Y Vichel Se mete dentro Con Barrio Está Galán fuera Griezmann más alto Con dos puntas Y dos pivotes Está Con esa modificación Dentro de Simeone Para que pasen Cosas distintas Recibió Javi Galán Frente a Fran Pérez Galán que busca Y encuentra Riquelme Riquelme Ve que ya se despega De la marca de Tierri Pero no se deslabaza Ni mucho menos El cuadro de Baraja Que ve como el Atlético De Madrid Si le rodea con la pelota Pero No es capaz de sacar El punzón Azpilicueta Para Llorente Por delante Pablo Barrio Se descuelga El centrocampista El 24 La pone el de Moratalaz Quiere llegar Griezmann El cruce defensivo Le pega a Llorente Más Mardasvili Después de pasar Ese balón Entre la pierna De Pepelo Frenarse por el camino Y obligar A intervención Del internacional Georuciano Griezmann Como siempre Al rescate De los compañeros El centro no es bueno Pero el hecho De que se desmarque Hace que la cosa Se vuelva peligrosa Yo creo que Morata Esperaba que Llorente Tal como le llegaba Pusiera una pelota dentro No un tiro Porque el tiro no es bueno Pero además Había muchos hombres ahí Si amagas con tirar Y pruebas un centro Pues había posibilidad De éxito Pero bueno La jugada no era fácil de ver ¿Te parece que ha tardado mucho El Atlético de Madrid En reaccionar a lo que estaba pasando En el juego? Sí, lo que pasa Que hasta que no encajas el segundo Te parece lo que te decía Que es Vamos a estar tranquilos Vamos a llevarlo A lo que habíamos preparado A lo que habíamos planificado El segundo gol ya te obliga más Y la lesión también Xavi Galana En esa fricción En el cuerpo a cuerpo Con Fran Pérez Aguantó como pudo Hasta verse En inferioridad Ya eran dos jugadores Del Valencia Lo que se echaban encima Del lateral izquierdo Del Atlético de Madrid Le queda Muy poco A este primer acto En Mestalla Donde Está saliendo Podríamos decir Toda petición Del público local Almeida Juega Mosquera Con Diakabe El Valencia Que sabe Que gestionar Estos momentos de partido Le pueden acercar Mucho a la victoria Porque lo que necesita Es que el Atleti No le haga daño En un momento Crítico de partido Como podría ser Una última jugada En la primera parte Así es Sería seguramente No digo liquidarlo Siempre pueden pasar cosas Pero De sensaciones malas A horrorosas Se acerca el 50 Y Gil Manzana Lo tiene claro No hay más En esta primera parte En Mestalla El Valencia Está siendo muy superior Y está ganándole Dos a cero Al Atlético de Madrid Viene de dos derrotas Consecutivas El conjunto Che Viene el Atlético de Madrid Del invicto todavía En este inicio En la liga EA Sports Así es el fútbol Así está Siendo el partido de Hugo Duro Así se van a marchar Isabel Forner Sí Héctor Se marchan ya Todos los jugadores Al túnel de vestuarios Veremos si el descanso Les sirve a los del Cholo Para reaccionar Se queda Oblak Hablando con Gil Manzano De momento La estrella El MVP Hugo Duro Con ese doblece Que hace vibrar Mestalla 17 partidos Los últimos En los que se han enfrentado El Valencia Ha perdido Y hoy podría ser el día Que después del 2014 Ganen aquí en su casa Estamos de regreso en Mestalla Estamos de regreso En la casa del Valencia Club de Fútbol Donde hoy se está dando cita Al conjunto Che Con el Atlético de Madrid En este careo Que de momento Se está llevando el cuadro Del Pipo Baraja Con un doblete de Hugo Duro Y que seguramente Ha reflejado en el marcador La superioridad Por lo menos En cuanto a la idea Y en cuanto al desarrollo De los planes De los dos equipos Un Atlético de Madrid Apenas capaz de generar peligro Y un Atlético de Madrid Que ha expuesto demasiadas fisuras En su parcela defensiva Y que ha hecho que el Valencia Le haya atacado de forma recurrente Eso visto lo visto Sucedido en la primera parte Pues obliga al Atlético de Madrid A cambiar la imagen El dibujo ayer lo cambió También seguramente Por la lesión de tomarle mar Parece que va en aumento La sospecha De que puede ser La zona del Aquiles La zona que tenga afectada El futbolista francés En todo caso Hoy era el día del estreno De Sergi Canos Ha sido protagonista Hoy es un día Que va a ser muy difícil Que olvide Seguramente Joffre Hugo Duro Así es Para mí de momento El hombre del partido Evidentemente No solo por los goles Sino por El verle Como se le está viendo En el partido Con ese dinamismo suyo Pero además Atreviéndose a muchas cosas De esta falta También el uno contra uno Que salva Azpilicueta A última hora Creo que el Atlético de Madrid Se ha encontrado En un contexto Donde encajar pronto En un equipo Que ha salido A muchas revoluciones Ha querido Sin volverse loco Decir vamos a intentar Pausarlo Vamos a intentar El Valencia no lo ha dejado No ha sido el Atlético de Madrid Capaz De darle pausa Con posesiones De amenazar un poquito Para que el Valencia Se proteja un poquito más No ha podido Le ha pasado por encima La primera parte Luego además Encaja el segundo Y tiene la lesión Creo que tiene Ante sí Un reto importante De ya no digo Levantar el partido Que es capaz Pero que va a ser muy difícil Pero sí De cambiar mucho Las sensaciones De un primer tiempo A un segundo Parece que ha podido Modificar dibujo también Aunque con balones Algo parecido Veremos a ver Que es lo que plantea Luego Savic y Riquelme Y entran Correa Y Nahuel Molina Algo tenía que hacer El Atlético de Madrid El partido prácticamente Lo tiene Digo prácticamente Muy complicado Para ganarlo Pero tiene minutos Para intentar Por lo menos Acercarse Y luego Quien sabe Si llegar al tramo final Con alguna posibilidad La inyección de adrenalina A cargo de Nahuel Molina Y de Correa Ahora el Valencia A medirse Ahora el Valencia Autoconocerse Yendo dos goles por encima Ante un rival De la talla del Atlético de Madrid Que ya roba ese primer balón Para que sea Pablo Barrios El encargado de distribuir A pie de Mario Hermosa La banda abierta Para Javi Balán Viene a por él Fran Pérez El recorte El freno de Balán La falta Del joven futbolista del Valencia La falta del 23 Le da la posibilidad De colgar una pelota al área Al conjunto de Simeone De inicio parece ser Que habrá que verlo Pero lo que Lo que plantea Simeone Con los cambios Es retrasar otra vez A Vichel A la zona de tres Y meter a A Galán y Nahuel En carriles Es lo que se adivina Por la primera jugada Pero habrá que verlo No sé si La salida de Simeone Responde también a rendimiento Pero desde luego Hoy los centrales Del Atlético de Madrid Han quedado en entredicho En cuanto a fiabilidad La puso Griezmann Ese balón lo toca De Acabe Hay una caída anterior Que desactiva Todo lo que probaba El conjunto visitante La caída de Hugo Duro En el lance Con Álvaro Morata Le quita ya Cualquier posibilidad De darle recorrido Al cuadro Que va por debajo En el marcador Que va con urgencia Y que necesita Empezar A fabricar ocasiones Por esto Sí Ahí Morata quiere atacar La pelota Y se lleva a Hugo Duro Un buen golpe Con la mano Por querer bloquear Se lo llevó Hugo Duro Después de los cambios Ya de entrada En esta segunda parte Isabel En cuanto veas Desfile por la banda De Mestalla Nos cuentas Porque ya me ha parecido Ver también algún candidato En el Valencia Dicho y hecho Sí Mira Por parte del Atlético de Madrid Está Jiménez Samulino Y Saúl Por parte del Valencia Me pillan un poco lejos Y auguro Que uno de ellos Es Jeng Por la estatura El resto Enseguida te lo cuento Se desenvuelve Tierre Buscando ese balón Al área No pudo Bitzel Tocó ligeramente Ese balón Que quedaba En la frontal del área Lo sacó Nahuel Molina Aparecía Ángel Correa Toca Álvaro Morata Necesita Empezar a acelerar Los tempos El Atlético de Madrid Traslada a Llorente Espera Molina Ya recibe El campeón del mundo Ya recibe El internacional Argentino Correa Buscaba una acción De puro lujo Que no salió Frente de Acabe La recuperación inmediata En campo rival De un Atlético de Madrid Que ahora Intenta hacer que retroceda El Valencia Intenta Embotellarlo Cerquita de la frontal Del área Javi Galán Y ahí necesita Chispazos de calidad Necesita jugadores De buen giro Necesita jugadores Eléctricos En pocos espacios Que hagan la diferencia Se quiere marchar Javi Galán Tira la autopasa Que jugadón Se marcha Galán Donde la pone Arriba Quien va El remate de cabeza Llorente Mamarta Esville La Tula Atlético de Madrid Ahí está El catálogo De Javi Galán Necesita Entiendo Reivindicarse Ante los ojos De Diego Pablo El Cholo Simeone Primeras muestras De lo que puede darle Sí, sí, sí A eso vino Al final Y más con la salida De Carrasco Es un jugador Que su incorporación Es para un sistema Que parece que le viene Al dedillo Con ese carril Para él solo Que es un jugador Que desde Aparecer en zonas Menos detectadas Creo que se siente muy cómodo Y que es peligroso Uno contra uno Muy fiable Y ha hecho una buena Primera acción De cara a animarle También para un segundo tiempo Que puede ser importante Para él Y acabé con Mamardas Ve que la sombra De Ángel Correa Del barrio de las Flores Aparecía por ahí Jugó largo Se queda con la pelota Barrios No tiene Sencilla la salida Arriesgo en ese pase Y al final Cae En la zona de Axelvich El Belga Mete el pecho El colegiado de mano Sanciona esa acción Pedía cartulina amarilla Para él Javi Guerra La pedía Mestalla Valencia sabe que ahora Si le aplica Una dosis de hielo Al inicio de la segunda parte El Atlético de Madrid Por mucho que intente arrancar Con fuerza En esta segunda parte Si no encuentra rápido El premio Se puede ver un poquito apocado Sí Sí, sí Vemos que el hecho de Correa Juntarse con Morata Hace que Griezmann Retarse de posición A esas zonas de interior Cayendo Tirando a izquierda Quería anticipar a Javi Galán Protegía a Fran Pérez Tiene que llegar a Mario Hermoso Cuando le desplazaba también Sobre la banda André Almeida También es verdad Que en esas intenciones Del Valencia Vamos a ver Si realmente Le son favorables o no Porque es un equipo Que cuando ha estado Muy bien En el partido Ha sido cuando ha sido A dinamismo muy alto A intensidad alta Vamos a ver Si el bajarlas Hace que el Atlético Se acerque más A lo que quiere en el partido O Pues acabe no pasando nada Que seguramente sería Lo que preferiría Baraja La candidez Del remate de cabeza De Marco Llorente Hace que Se le simplifique La labor a Jordi Mamar de Avili Es cierto que el balón Iba a dirección portería Pero le ha faltado Ese broche ¿No? Ser algo más contundente La finalización al madrileño Después de ese balón Que hizo volar Sobre el área Javi Galán El cuero de Azpilicueta Para que sea Molina El que de parado Toca y se ponga a correr Por delante de Ángel Correa Que se da la vuelta Todavía no le pega Griezmann Ahora sí Puntada al aire La tuvo el Atlético de Madrid La tuvo Antón Griezmann Y de esos balones Que recibe Ángel Correa De espaldas a portería Y que gira como nadie Empieza a nutrirse El Atlético de Madrid Sí Esperaba en una pared Se la queda pisándola Se gira rápido Yo creo que Griezmann Esperaba la entrega No tan fuerte Para poder atacarla Como la ha atacado El pase era Era muy tocado Y era difícil rematar Freno en seco Con el control Griezmann Sigue Conquistando metros De terreno de juego El Atlético de Madrid La pone Molina Quien va Morata Que parada de Mamardasvili Que paradón de Giorgi Mamardasvili Porque Morata Había cabeceado ese balón Iba de camino A descontar en el marcador El tributo de Mestalla Es para el georgiano Hace unos días Se vieron las caras Hace unos días Morata Batió por tres veces A Mamardasvili Hoy De momento El cero en su portería Buena pelota de Nahuel El centro buenísimo Que le hace bueno También el compañero Atacando ese espacio Por delante de central Gana la posición El remate bien El portero también muy bien Y Héctor Mosquera Está atendido En el terreno de juego Se ha hecho daño En el hombro derecho De Acabí Perdón En el hombro derecho Le están atendiendo Sobre el césped Ahora mismo los médicos Se ha parado el partido Parece que se ha hecho daño Vamos a ver cómo acaba Entró con mucha convicción A cabecear esa pelota Álvaro Morata Y entiendo que Tuvo que ser en ese lance En el centro lateral De Nahuel Molina Donde se produce El percance Para el central Del Valencia Que anda él Intentando recolocarse Y no sé yo Si va a ser suficiente Para permanecer En el partido ¿O le va a tocar Permutar? Vamos a ver Parece que Que no las tiene todas Pero Pero No parece que esté pidiendo Cambio Mira la imagen Héctor ¿Te acuerdas que solo veía A Jen desde lejos? Está también Diego López Llámala Vamos a ver los cambios Y sobre todo Vamos a ver si puede seguir Acabí Que está fuera Y le están atendiendo La pérdida Del Atlético de Madrid Hace que el Valencia Vuelva a correr Y viene por ella Quien Y viene por ella Quien Hugo Duro Hugo Duro La quiso regalar Para Fran Pérez Y el Atlético de Madrid Que venía intentando Capear el temporal Vio que Bic Se la sacó Se la ha hecho largo El campo La pelota de Canos Es buenísima Al espacio Si estás fuerte Si le pillan Otro momento de partido Con más aire Control hacia adentro Y terminarla él Ha sido generoso Pero yo creo Que ha perdido Un tiempo Fantástico Para ayudar A que la defensa Del Atlético de Madrid Pudiera llegar Está Diak Ya Diakabí Sobre el terreno De juego Creo que tiene Alguna que otra molestia Sobre todo A la hora de correr Vamos a ver Cómo evoluciona Haría bien Si no Entiende Que está en plenas Facultades De ser el Con humildad El que decide Abandonar Javi Guerra Amenaza Se la coloca a la derecha Sigue Guerra Le pega a Javi Guerra ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Te lo canto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Javi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia El tercero Para poner en pie A Mestalla Para seguir demostrando Que ese 8 Hay que trabajar Hay que ganárselo Hay que ganárselo La llegada A la frontal del área El cambio de pie El paso de baile Y el golpeo Con la roca Delicioso Para otra vez Batir a Llano Black El Valencia Fue a por el tercero El Valencia Lo encontró Porque su número 8 Es un tipo llamado A hacer Cosas mayúsculas Aquí Y ahora Van 54 En Mestalla A Javi Guerra Para que enloquezca El público Del murciélago Valencia 3 Atlético de Madrid 0 La ejecución es preciosa Una mención A Jerico Reia Que defensivamente Está haciendo un partido Extraordinario Está ganando Absolutamente Todos los duelos Absolutamente todos Recupera Y juega hacia adelante Y cuando Erra ya ve Que se le mueven por delante Y que puede entregar Al final Hace esto Que es una especie de idea suya Normalmente con derecha Amagado con zurda El recorte Y la justa Es un gol Cuando el Atlético de Madrid Intuía que se podía Acercar a algo En el partido Este golpe de ahora Va a ser difícil De asimilar Grita tan fuerte Mestalla Héctor Que me cuesta Hasta escucharos Los comentarios Que habéis hecho Sobre el golazo De Javi Guerra 19 añitos Y ya dos tantos Marco contra el Sevilla Lo hace ahora Contra el Atlético de Madrid Espectacular Mestalla Y como aprietan Y como se está Deshaciendo Un Atlético de Madrid Que parecía Que empezaba A tomar tintes Positivos en el partido Pero Esto ha podido ser El golpe de gracia Protege Mosquera Quiere llegar más Mardaville Y se salió con ella Del área Llegaba Morata Y a ver ahora Cómo lo sanciona Gil Manzano Con amarilla Sí Se pasa de freno Tiene que hacer eso Porque va a la dividida Pero En la inercia Por la buena acción De Morata El pase de Correa Está bien intencionado La lucha de Morata Hace que El portero Cuando se da cuenta La suelta Pero ya estaba fuera Tiene que estar Muy caliente El Cholo Simeone Seguramente Te digo que sí Porque está ahora mismo Al lado hablando Con Nelson Vivas Que pocas veces Vemos esa imagen Y con cara de preocupación Es un partido impropio Sigue ese diálogo A uno de los cambios Vamos a ver quién es Pero vamos a esperar Porque no sé Si es por Sergi Canos El que viene a toda prisa Ahora mismo Es Diego López Era el esperado En el once Por Sergi Canos Así que creo que va a ser El cambio No sé si ya lo tenía pensado O ha sido en esa carrera Que vemos ahí Sí, sí Cuando apoyas así Que ya ves Que no puedes hacer La carrera Es que ha sentido Un pinchazo Y pinta que va a tener Que parar Ojalá que sea poco Se ha visto Una imagen muy Aclaratoria De lo que un entrenador Entiende que no tiene Que hacer un futbolista Si sabes que va justo Esa carrera además Puede hacer la diferencia Y ahora perderle Para unos cuantos partidos Se prepara Diego López Ataca al Atlético de Madrid Correa, Correa, Correa Correa La quiere poner atrás Saca la pelota Cristian Mosquera La volvió a sacar La última línea valencianista Se aplica de nuevo el Atleti Esnauel Molina Se quiere meter en el área Desde el pico Buscaba Correa Ese balón Cae en poder de Pablo Barrios Le va a pegar a Mario Hermoso Pues mira Le pegó pero a Morata Sí, sí, sí Pero Correa está Construyendo cosas diferentes Llorente Frente a Gallá Aparece Correa Molina Correa El Atleti Correa 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 Griezmann todavía no le pega Así que no hay espacio Para sacar ni siquiera El golpeo Toca de cabeza a Nahuel Molina El colegiado ve Que el asistente no levanta la bandera Sigue jugando el Atlético de Madrid Azpilicueta Al final se hizo un lío Frente a Javi Guerra Y ahora el que no quiere perder Es el Valencia Hay una falta de Nahuel Molina Por su insistencia Por su perseverancia Frente a Hugo Duro Y es el momento del cambio Isabel Pues sí El cambio esperado Al final Sergi Canos Que en esa carrera Se ha hecho daño En la parte posterior Del muslo derecho Entra por él Diego López Que en estos últimos partidos Había sido el titular O se habían Cambiado los papeles Es el único cambio Que de momento Ha hecho Baraja Recordemos Que el Cholo Simeone Ya lleva tres Uno también El de Lemar Por obligación Por la lesión del jugador Si se permitiera más ¿Crees que el Cholo Hubiese hecho más? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que pasa es que también Tiene las piezas que tiene Y en un punto de la temporada Donde Si se le van cayendo Todavía más futbolistas Como parece ser El caso de Tomás Lemar Las posibilidades Se le van a reducir A la hora de poder elegir A la hora de poder rotar A la hora de poder distribuir esfuerzos A un equipo que En cuanto a confección de plantilla Para Una parte de la opinión pública Se quedó Por cumplir En la posición del 9 Y en la posición del 5 Yo creo Héctor Que a ti el Cholo te escucha Está Saúl ahora mismo Que ha ido en carrera Y también Jiménez Cambiándose para entrar Al terreno del juego Y recibiendo las últimas indicaciones De en el son vivas Pues van a ser los dos últimos ¿No? Y nos vamos a quedar Sin ver a Samulino Que llegaba también Entre algodones Igual está pensando ya El Cholo en lo que está por venir Y si arriesga con Lino Y le pasa algo Otro que se le cae El cuero que no pasa De la zona de José Luis Gallá Que sigue intimidando A Nahuel Molina Hasta provocarle Un error Que a punto estuvo de darse Bitzel No está la situación Para tomar riesgo Es que ahora mismo Está el equipo Cogido con alfileres Y Lógicamente El Cholo Simeone Quiere ir Minimizando también Algunos riesgos La pelota de Correa Que hace intervenir Aquí veremos Como Griezmann Fíjate como pone la cuchara Y Correa de primera Hace intervenir Ahí a Marta Pues Héctor Últimos cambios Del Cholo Simeone Salen del terreno de juego Griezmann Y Mario Hermoso Y entra Jiménez Por cierto Que ya sabéis Venía de recuperarse De una lesión Que le ha dado dolores De cabeza Todavía no había jugado Esta temporada Aunque ya estaba preparado Y también Saúl Ahí va En su retorno Al terreno de juego Se fisura En pretemporada Está de vuelta José Magiménez La puso Correa desde la esquina Le va a caer a Barrios Que le pega No se puso de acuerdo Con Nahuel Molina Se disculpa de Moratalaz Otra vez Correa Levanta esa pelota Ángel Saúl Le cae la pelota Molina Viene a por el tierre Juega por delante Para el 8 Para el licitano Estaba José Luis Gallá Pendiente de que No repitiera Al centro El Atlético de Madrid Superada la hora de juego Los cambios Son los que son Sí Yo creo que a Griezmann Los nombres que salen Son pesantes Y los roles De los que entran Son de sobras conocidos Sí, sí Vamos a ver Cómo distribuye Con esos cambios Apuraba Javi Galán Con tierre Será portería Será balón Para más Marta El depósito de la confianza Del Atlético de Madrid Va hacia abajo Hoy a las 9 Fútbol Club Barcelona Real Betis Balompié En la Liga TV Como el resto De la jornada Al completo Héctor No es parte médico Oficial Pero me llega Que efectivamente Es en el tendón De Aquiles Lo de Lemar Y que hay Muchísima preocupación Dentro del equipo Porque podría ser Una lesión grave Así que desde aquí Esperemos que no Que los que nos gusta Es ver a los jugadores Como Lemar Sobre el césped Y estamos viendo El tercero del Valencia El que Está por acabar De darle el revolcón Definitivo Al Atlético de Madrid Van 62 de partido Hemos visto que ese gol El de Javi Guerra Tiene premio En golbol.com Hemos visto en la peana Depositado El cuero de ese tercer gol Al igual que los dos primeros Los de Hugo Duro Balones que ya pueden adquirir De forma digital En golbol.com Además De otros tantos productos Ahora que se han Incluido en el catálogo De entre todos Los que adquieran el balón De forma digital Habrá uno Que tendrá el privilegio De poder tenerlo También de forma física Llega tarde El Atlético de Madrid Se lleva Ahora El atropello Hugo Duro Y Hugo Duro sigue chocando Sigue recibiendo Sigue vaciándose Un tipo que siempre lo ha hecho Que estaba Algo peleado con el gol Pero con los dos de hoy Con el que ya había logrado En las primeras fechas Hablamos de que Se reconcilia con su gente Se reconcilia con lo que más le gusta Y le pone las cosas difíciles También a Baraja Mira lo que dice Simeone Sí, sí, claro Hugo Duro Es la asignatura que tenía pendiente ¿No? A todo lo que hace en pro del equipo En su posición Aportarle cifra de goles Que decían partidos Se está Cogiendo bien ese camino Decía Simeone Cabeza No vayamos a tener Ninguna tontería En cuanto a ¿No? Ya no solo disciplinaria Sino física De Que queda lo que queda de partido Vamos a intentarlo Evidentemente Pero Pero Que este es uno De los muchos que lleva el campeonato Pues que a estas alturas de temporada Recién iniciando El Atlético de Madrid Por la cantidad de bajas Se vea en esta situación Lo digo por Lo que viene en cuanto a calendario No por lo que ya ha dejado atrás Que hasta el día de hoy No había perdido Hoy Si no Lleva a cabo un cambio Radical Por completo De arriba a abajo De lo que pasa en el partido No se lo va a llevar Y Lo que viene por delante Tiene una exigencia Mayúscula En Champions El curso pasado Estuvo lejos de lo deseado Cayó en fase de grupos Se vio pronto Lejos de la carrera Por el título Y está por ver Los demás Pretendientes Y candidatos Como les va la jornada Porque el Atleti Podría quedar lejos A pesar del partido Que tiene aplazado Con el Sevilla Que se disputará en diciembre Si no me lleva la contraria Isabel Forner Creo que va a ser el 23 ¿No? El 23 Correcto Bichar aquí a la izquierda Haciate Jiménez es el que Se pone en el centro De los tres Correa Busca Morata Morata llega Muy esquinado Llega sin opción Prácticamente de terminar Salvó la pelota Para que Llorente La pusiera de primera Para que el Valencia Siga protegiendo Ese tesoro Que le dan Los tres goles Llorente Se va hacia la esquina Acompañado por José Luis Gaya Al Atleti le cuesta Meter el dedo En una herida Que no existe De momento le cuesta Hacer incluso herida Al conjunto Del Cholo Seveona Que prueba Girando la jugada Que prueba Llevándose la galán Pero siempre aparece Un valenciano Y esta hora fue Thierry Correa Si circula bien En la La acción de profundidad De Correa Que sigue intentando Alimentar cosas Para que sucedan Cosas cerca de su área El envío hacia el área Lo había puesto Ángel Correa Y respondió El Hugo Duro Faenando también En área propia Por cierto Almeida Ha pedido el cambio Ha mirado al banquillo No le veo una molestia Clara Pero debe ser una sobrecarga Correa Al balón con Rosca Mamardasvili Se le echaba encima Álvaro Morata No pita nada al colegiado Sigue Jiménez A la par con Javi Guerra Ese balón pasa por encima Del lariero Será córner Pedía el Valencia Una falta De Álvaro Morata Sobre Giorgi Mamardasvili Entra con mucho ímpetu Mira Yo te diría Que lo que queda Fuera de toda duda Es el compromiso Del Valencia El compromiso De sus futbolistas La implicación Y la pasión Que le ponen A todo lo que hace Sí, sí Y también es cierto Que cuando el resultado Te favorece Todas esas cosas Se ven más Pero es así La levanta Correa No puede Bichel El cuero Lo toca ligeramente Gallá Para que se haga duro Pegaba el pelotazo Jugaba Javi Galán Quiere llegar a por ella Correa Consigue quedársela El argentino La levanta Andidez Es de Mamardasvili No hay discusión alguna Otra más que celebra Mestalla Sí, está bien pensado El centro ¿Por qué? Porque tiene esas tres Rematadores ahí Ganadores en En posible remate Pero El centro no No es bueno El Atlético de Madrid Va a tomar este partido Creo cuando termine En intentar borrarlo Del disco Pensaba que Le iba a hacer así Un nudo Lo iba a meter En la bolsa De la basura Y le iba a dar una patada Ni siquiera Mirar cosas a corregir Simplemente eliminarlo Barrios Sigue en esa conducción Que batió la línea Del centro del campo Del Valencia Llorente ¿Quién va por ella? Esperaba Morata La espalda de Thierry Correa Se lleva la mano A la cabeza de Morata Pero no ha ido a atacar Ese valor Exacto Sí, está bien Que si pasa la pelota Está solo para rematar Pero tiene que pasar Por lo tanto Si no pasa tú como punta Tienes que ser el que esté por delante Por partes Héctor Porque están pasando muchas cosas Están ya Jank y Amalá Recibiendo indicaciones Para entrar al terreno de juego Y Gallá con algún que otro Problema muscular Le están ahora mismo Ayudando a estirar Lo ha hecho Jiménez Parece que ya está recuperado Es verdad que ya hemos visto Más veces Que Gallá con el esfuerzo físico Que hace Acaba muy justito Los partidos Pero va a poder continuar Lo que sí se va a producir En nada Es ese doble cambio Del Valencia Me ha parecido Que en la conversación Le decían a Chene Que era línea de tres Veremos a ver Si es así o no ¿Y Amalá por quién? Por si dice Que ha pedido el cambio Almeida Me imagino que será él Llorente De vuelta Para que corra Nahuel Molina Mete el cuerpo Cae José Luis Gallá Será portería Para el Valencia Gallá que venía de Tener algún problema Ya muscular Y en esta última Le hacía falta Que llegara el tren De mercancías Eso es Ahí se va Almeida O todavía no Se apura Se apura Se llama Mardasvili El que mande directamente Ese balón Al sector de Azpilicueta Al sector de Nahuel Molina Donde Diego López Probaba en quedársela No pudo Ahora sí Llega el momento De variar algunas piezas En las huestes locales Isabel Sí pues mira Gallá que estaba Con problemas musculares Que había estirado Un par de veces Es uno de los jugadores Que abandona El terreno de juego El otro es Almeida Que como os contaba Había pedido el cambio También ya exhausto Había mirado al banquillo Había dicho No puedo más Y los que entran Son Chen Yamala ¿Quién va a la izquierda? A ver quién es el que va a la izquierda Por lo que tiene el campo Tiene que ser el que entra Chen pero Vamos a ver De marcha Sacada de circunstancia El Gallá Fundido Tras Lógicamente El desempeño Que ha tenido en el partido Y seguramente Porque me imagino Que llegaba Tanto justito Después de La convocatoria Con la selección Ahí vemos Tiene que ser Que se va a la línea De cuatro al lateral Y Llamará por Por delante De los dos pivotes Llorente Dejando para Barrios ¿Qué porcentaje De aficionados Valencianistas Jofre Mateo Dímelo con sinceridad ¿Crees que imaginaban Que iba a estar el partido Tan tranquilo Tan dominado Y prácticamente Sin darle opción Al Atlético de Madrid En el minuto 70 Hablamos de De porcentaje De hinchas valencianistas ¿De imaginar o de desear? No, de imaginar Uy, Pablo Barrios Que Derroche de virtudes Técnicas Ahora para jugar Con Llorente Molina Buscaba Alguien No sabemos Si Llorente Si a Morata Pero se le cruzaron Las ideas La de controlar La de buscar La de vuelta Al compañero Algo que Forzó la pérdida Es difícil También para Ahora los jugadores Del Atlético de Madrid No digo que no Tengan ellos La responsabilidad De la herencia De este 3 a 0 En este punto de partido Pero es difícil Creer de verdad Que puedan sacar algo Si, si Es difícil Y queda mucho partido Es que queda mucho partido Es verdad que Que te da la sensación Muchas veces dentro De que esto No hay manera Y de que A ver si termina Porque le ves Muy poca posibilidad De sumar Pero Pero Bueno En el intento De seguir Una acción Puede hacer que Mira ahí lo tienes Ahí va Saúl buscando la espalda De Thierry Se la quiere quedar Javi Galán Otra acción defensiva Notabilísima De Thierry Correa En el día de hoy Está Está con un físico imponente La mayoría de veces Que pierde ventajas Las corrige por esa Por esa punta de velocidad Que tiene Jiménez Adpilicueta Pierde Saúl Levanta otra vez La mirada al 8 Busca entre líneas A Pablo Barrios Quiere jugar rápido Solo el costado Para Javi Galán Pero Otra vez llega a tiempo El Valencia Y ahora llegó Fran Pérez Que también dice Basta Ahí tenemos Ese código QR Para votar al MVP Del partido A mi me da que De los cuatro candidatos Ya puede descargar El código QR Para salir de dudas Igual todos Todos visten del mismo color ¿No? Sí Es cuesta hoy Poner uno de verde Decía Fran Pérez Le pedía al árbitro Que se acercara A ayudarle a estirar Y que mantenga Adpilicueta Luego voy El balón De Llorente Hacia atrás Para Jiménez El Valencia No se despega El Valencia No se quiebra El Atlético de Madrid Sabe que necesita Jugar en pocos metros Para ser definitivo Llorente La quiso poner atrás Para Correa Otra acción Defensiva Ahora de Pepelu Con La capacidad Del Valencia De no desconcentrarse Y que eso también Se le tiene que valorar Muy mucho Al conjunto de Rubén Baraja Es que no se le está Viendo hoy Ninguna desconexión Ningún error de bulto Ninguna Acción individual Excesivamente defectuosa Que le vaya a penalizar No, no Está Sigue con Con esa conexión Al partido ¿No? Decías Los aficionados Del Valencia No sean los jugadores Creo que tampoco Y el encontrarse En este contexto Ahora Pues te multiplica Los esfuerzos Te vienes arriba Obviamente Jiménez Jugando para Barrios Sortea la presencia De Hugo Duro El cuero Ya es para Javi Galán Que quiere acelerar La jugada Porque ve que si no Todo se vuelve previsible Saúl Se equivoca Isabel Y tanto El propio jugador Lo sabe Y enseguida Ha ido A ayudar al jugador Del Valencia A preguntarle Cómo estaba Esto le ha costado La cartulina amarilla A Saúl Que poco Nada Ha protestado Mientras El del conjunto Che Sigue atendido En el terreno En el juego Las asistencias médicas Muy pendientes Por si tuviesen que entrar Es Javi Guerra Mira Te diría Te diría Que por cierto paralelismo Lo que está siendo Javi Guerra hoy En día para el Valencia Lo fue en su día Saúl para el Atlético de Madrid El mediocampista Formado en la cantera De buena presencia física De buena finalización De buena llegada Al área rival Pues Ese Javi Guerra Es hoy Lo que en su día Apareció en el Atlético de Madrid Salvando la distancia De lo que hizo en su día Saúl Y todavía le queda Por demostrar a Javi Guerra Sí Y a Saúl también Que tiene 28 años Es verdad que Que No Que El joven ahora Parece que tiene que Que hacer el recorrido Pero Pero El fútbol Es muy largo Y Y hay oportunidad para todos Está dando Muy buenas muestras La personalidad Que 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 ofreces Cuando ha sido decisivo En partidos de 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 mucho peso Decidiéndolos tú Eso ya Te da un pozo Pero No le quema la pelota Se ofrece Pierde poco Trabaja mucho Gran acierto del Valencia Ahí está Ahí está De nuevo Llevándosela de un lado Para otro Javi Guerra Tira el túnel Acaba siendo derribado Se queja de una falta Esta de Ángel Correa Y sigue Javi Guerra Flotando Flotando en Metalla Yo creo que En un estado de inspiración Altísimo Y que hace las delicias De su gente ¿Cómo se la quitan a Javi Guerra? Si no es de esta manera Osquera entregando Para Diacabe Y todavía que queda Un cuarto de hora La sensación de Planismo Cerrado Del Atlético de Madrid Hace que El Valencia Ni se inquiete El salto Era de Diego López El cuero que se lo va a quedar Pepelu El Valencia que ve que El Atlético de Madrid No es capaz de Llevar el partido Por nuevos aires Por nuevos territorios Así que Teniéndola Guardándola Confeccionando Jugadas largas Que incluso Desactiven un poquito Más al Atlético de Madrid Lo tiene más que hecho Jiménez El balón del uruguayo Ahora el Atlético de Madrid Pues le queda Que acumule minutos Jiménez Que acumule minutos Javi Galán Que siga haciéndose La posición Pablo Barrios Porque Yo no No voy a ser yo El que empiece a A poner Nombres en una lista De jugadores Que en el día de hoy Por ejemplo Han estado lejísimos Ya no solo En cuanto a rendimiento Una cosa se explica Por la otra Seguramente Sino también Por actitud Porque la actitud Muchas veces Hace la diferencia Hay una acción De juego peligroso Para el Atlético de Madrid Una pelota parada Para el conjunto de Jiménez Pero digo Que hoy Quedan retratados Algunos jugadores No por ausencia No por ausencia de habilidades Sino por ausencia De actitud Y cuando no le ponen Esa actitud Pues te pintan la cara Sí, sí, sí Y ya digo Que a veces El partido Te pasa por encima Y todas las buenas Intenciones Que llevabas de antes Luego Te cuesta Conectar a él Pero Es cierto Que hoy El Atlético de Madrid Cuesta salvar A jugadores Por rendimiento Será Nahuel Será Molina El encargado De poner ese balón Quería prolongarlo De forma algo Más liviana Más ligera Bichel El cuero que se queda En la frontal Para que termine Con el derechazo De Saúl Que se marcha Casi al segundo Anillo de Mestalla Buenos hielos Para José Luis Gallán Jugará Mamardas Vele La sensación De que se le está Haciendo el partido A lo largo A los dos Yo creo que es evidente Thierry Acaba cayendo Terrico Reya La acción defensiva Entre Correa Saúl Frente al Cholo Simeone Le da el balón De banda Al Valencia Club de Fútbol Y le da que pensar Seguramente Al cuerpo técnico Del Atlético de Madrid Que yo creo que No tenía para nada En mente Que su equipo Pudiera estar En este tono En el día de hoy A pesar Insisto De las bajas A pesar Insisto De los jugadores Que fueron convocados Con sus selecciones Que han tenido también Pues desgaste En los partidos En los trayectos Pero vamos Ha distado mucho De lo que Podíamos imaginar Que iba a ser El Atlético de Madrid En el día de hoy Así es No sé si Hay alguien Todavía del Valencia Calentando Para ver Algunos de los Yaremchuk Algunos minutos Siza Sí A ver Te digo Jofre Porque están Bastante lejos Pero Yaremchuk Era uno de los Que ha estado Calentando Durante un tiempo Va Diego López La pelota A la área Estaba esperando Fran Pérez Que ya va En la banda Para que Casi a Diego El que vuelve A insistir Llega Para bloquear Axel Bichel Ha visto que Fran Pérez Ya no está Para según qué carreras Y se ha dejado caer Por ahí Diego López Así es Bueno lo pueden ir alternando Son jugadores Que pueden ocupar Esas posiciones Les gusta partir Desde fuera Porque en ese Uno contra uno Tienen A los A los oponentes En más desventaja Pero Sí sí Interviene bien Bichel Que ha tenido Estras acciones defensivas De mérito Va como un muñequito De trapo ya Hugo Duro Le va a faltar hielo Hoy al Valencia El bombo Las palmas El córner Buscando el cuarto El Valencia Se ofrece Fran Pérez Ya recibe Quiere evitar Que repita el pase Ángel Correa Quiere acudir A por ella Pepelo Lo va a hacer Levanta ese balón Suave Pepelo Ha tenido que elevarse José María Jiménez Que da un grito A Álvaro Morata De los que impone Bueno porque Da Por momentos Da la sensación Y insisto En lo difícil Que es afrontar Esos minutos Pero por momentos Da la sensación De que el Valencia Está jugando bastante a placer Son momentos En los que No se puede confundir El amor propio Con Con otras cuestiones Que pueden aparecer En un terreno de juego Pero si que es cierto Que Hoy al Atlético de Madrid Le ha faltado personalidad Le ha faltado personalidad Hay otros días Que le ha sobrado Y hoy Le ha faltado Lo sigue Ángel Correa Tuvo que sortear A Diego López Tuvo que sortear A Colegiado Correa juega hacia adelante Para que corra Marcos Llorente En esa zancada Donde le da caza Donde le perseguía Donde llegó a su altura Zengoz Callar El cuero de Nahuel Molina Morata de cabeza Morata Para que la saque Al principio Mosquera Para que vuelva A dar con un paso firme Hacia adelante Javier La posibilidad de remate Al Atlético de Madrid Que no se encuentra a sí mismo No Estaba bien puesta La de Nahuel Pero al final La mayoría de veces Que el Atlético de Madrid Acaba llegando A posición de posible remate Hay más blancos Que verdes Correa ya Está diciendo bastante Está Correa Sí, sí Que ya no puede más Porque ha sido un esfuerzo físico Por ambos equipos No han corrido mucho En el partido de hoy Está Jiménez Y también por parte del Valencia Su compañero Fran Pérez Intentándole ayudar a estirar Recordemos que al Valencia Todavía le quedan Un par de cambios Al Atlético de Madrid Ya ninguno Cuando vemos Mira una de las buenas noticias Hugo Guillamón Que precisamente lo entrevistamos En la previa Que todavía No había tenido Pues esos minutos Que todo el mundo quiere ¿No? Esta temporada Está ya también preparado Junto con el otro jugador Si no me equivoco Es Tárrega Sí De los jóvenes futbolistas Que hacían parte de la convocatoria En el Valencia El turno va a ser Para César Tárrega Para este estadero De 21 añitos Que junto a los Pablo Gozalve Rubén Iranzo Mario Están siendo llamados a filas Por parte de Rubén Baraja Es parte política Es parte política Parte necesidad ¿No? De la entidad Totalmente Las circunstancias Mandan en la mayoría de veces Y ahora mismo Están como están Y esta ovación Héctor Yo creo que tiene nombre Y apellidos Es Hugo Duro Se retira del terreno De juego Devolviéndole el cariño A la afición Con ese aplauso Hoy ha sido El jugador Por excelencia Del Valencia Con ese Doblete Cuando vemos Ahí también Entra Hugo Guillamón Ahora mismo Primeros minutos Para el jugador Que esta temporada Todavía no ha podido Disfrutar de ellos Por dos tipos felices El que se fue Por el doblete Por los goles El que entra Por poder debutar También esta temporada Balón que saca Moctardia Cabé El control orientado Fantástico Puro Javier De Pablo Barrios Javi Galán Frente a Pepelo Se quiere marchar Galán Con Pepelo Le sujeta en la marca José Luis García Vaya No hay más para Javi Galán Entiendo que Targa va a venir aquí A la posición De lateral Que no es la suya Lo que quiero ver Es donde Donde se sitúa A Malá Metiendo a Hugo Guillamón Vamos a ver O Guillamón hace de lateral A lo mejor también La verdad que siempre elige El Cholo Simeone El traje oscuro Corbata Camisa Americana y pantalón Pero es que hoy El color Le viene que ni pintado Para el partido De los suyos Van 83 y medio Ya sabéis que podéis Seguir votando Al MVP del partido Hombre Va a ser difícil Que alguien del banque Hubo duro Pero candidatos hay Hasta cuatro Ya lo podéis ver Si descargáis ese código QR Que veis en imagen ¿Tú crees Que el Atlético de Madrid Va a volver a jugar Con esta camiseta O conociendo Lo amante de la cábala Que es el Cholo Simeone Esta no la viste más Va a ser edición limitada Y tan limitada Si además nos pueden hacer una Que sea más fácil Para diferenciar Pues al menos que haya servido Para algo Protegía ese balón Javi Guerra En la pugna Con Ángel Correa Todo le cae a favor Al Valencia Todo lo pelea Todo lo trabaja Buscaba un caño perverso Fran Pérez Frente a Javi Galán El último en tocar ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Porque duda el asistente Porque duda Gilmanzano Porque va a ser portería Pero Pita portería Pero había dudas A Pilicueta El Atleti va hacia adelante Porque El Valencia Recula Se lo permite Con la voluntad De seguir intentándolo Pero con Pocas armas Con poco peligro Como falta de Saúl Sobre Saúl La falta De Cristian Mosquera Ahí vemos como ha reforzado El dique El Valencia Con la posición De Sengos Callar Flanqueado por Diakabe Por Mosquera Para acabar de Apuntalar la victoria Para acabar de cerrar Este triunfo De enorme prestigio Para el Valencia Que le va a llevar A superar en la tabla Clasificatoria El Atlético de Madrid Que le va a llevar A su tercera victoria del curso Que le va a llevar A los nueve puntos Estaba terminando el partido Barajá Por obligación Con cuatro centrales La línea de cuatro de atrás Son cuatro centrales Y con Morata Que va a tener que jugar El partido entero El Atlético de Madrid Sabe que no está disponible Memphis Hay falta Sobre Javi Guerra Y otra amarilla Que asoma Isabel Una más para el partido Que el protagonista Obviamente No ha protestado Sale Barrio Y está intentando Echarle amor propio Recibir en zonas De riesgo Terminar jugadas Bueno Lo que pide el partido Que ahora mismo Pueden hacer los futbolistas De la Atlético de Madrid Que es Seguramente es un mínimo Pero no es fácil hacerlo Cuando las circunstancias Son las que están siendo hoy Las circunstancias Son las que son Pero la exuberancia Y la superioridad De Javi Guerra Está quedando demostrada Y eso pasó Desde el principio Del partido No está pasando ahora No, no, no Por la coyuntura Por la que pasa el juego Por la que pasan Los dos equipos Revancha personal De Mamar Darvilli Frente a Morata Por la que le sacó Que podía meter Al Atleti en el partido Sí, bueno Y le ha ganado la partida No sé si No sé si le va a valer A un tanto A uno como a otro Pero Va a llegar Saúl Acompañado por Fran Pérez Juega con Javi Galán Se aproxima Álvaro Morata La maniobra Digo en el área Era de Ángel Correa Pero Que estaba muy lejos De poder llegar A disputar ese balón Frente a Jengos Callar Sí Valencia llevaba nueve años Sin meterle mano Al Atlético de Madrid Nueve Y hay que darle Mucho mérito No solo al partido Que hace Sino A cómo ha respondido A esa llamada de afición Teniendo sobre todo En cuenta El La intensidad A mí me gusta poco Hablar de intensidad Pero sí El ritmo El dinamismo El Querer ganar los duelos Yo he visto a un equipo Con mucho hambre hoy Y eso Le ha sido Suficiente Para superar al Atlético Hoy La pelea de Witzel Con Javi Guerra Y el balón para un Atlético De Madrid Que está Atravesando Un momento de partido Difícil De encarar Es un Villacruz No hay que poner paños calientes Para El conjunto De Diego Pablo Simeone Que te voy a decir Que ve que El Valencia Cierra La cicatriz De ver Que el Cholo Era un entrenador Que le tenía Muy tomada la medida Con un triunfo Muy contundente Llegaba Nahuel Molina Va a ser Porque la manera De cerrar la cicatriz Es con una puntada De alto nivel Como es este 3 a 0 momentáneo En el minuto 88 A ver que es Que expresa El Atlético de Madrid Tanto su entrenador Como sus jugadores En sensaciones que han tenido hoy Nahuel Molina Puso ese balón Al punto de penalti No hay nadie Que entienda Que tiene que ir A atacar ese balón A todos los que ojió O no estaba bien puesto O hubo un error En la comunicación A la hora de plantear La jugada En todo caso Ahí sigue Pablo Barrios Intentando Tirar del equipo Hacia adelante Pero también estaba Diego López Para hacerle la vida Imposible Nahuel Ese balón Lo intercepta De nuevo el Valencia Vemos que Se permite el lujo De intentar salir De una zona Delicada Para la pérdida Con esa acción Individual De Amala Amala por cierto Muy amigo de SACFOT Muy amigo íntimo Tiene Pablo Barrios Un proceder En frenar Y cambiar de ritmo Con la pelota pegada Al pie Muy interesante Porque Algo parecido Con respeto A don Andrés Iniesta Que te hacía acercarte Mira, mira Que llegas, que llegas Y luego hacía Adiós, me voy Último segundo De los primeros 90 minutos De partido Si Un gran número De futbolistas Del Atleti Y de Madrid En el día de hoy Hubiese encarado Y hubiese entendido El partido Como Pablo Barrios Yo no digo que El Atleti hubiese empatado Hubiese ganado Pero La imagen hubiese sido Diferente Javi Galán Con Saúl Satisfecho Evidentemente no va a haber Ninguno Ni él tampoco El partido que ha caído Ya en ritmo Ha caído A plomo Mete el pecho Marco Llorente La presión Era de Amala Del Internacional Marroquí Y es Javier El que ahora Por delante Buscaba una salida De emergencia La que le ofrecía Fran Pérez Era la única Y no salió bien No Está el partido Casi casi pidiendo Que termine Por todos lados Pero claro Es que hace mucho rato Y quedaba mucho Ya lo hemos dicho La ponen Abuel Molina El balón Que intercepta Selim Amalás Echa el Marroquí Encima del Argentino Será el lateral Para el Atlético de Madrid Amenazaba con jugar rápido Con Llorente Finalmente lo va a hacer Por detrás Para que venga Por ella Saúl Bitzel Bitzel ha jugado Ya en muchas demarcaciones Desde su Llegada al Atlético de Madrid El curso pasado Juega de nuevo el belga Para Saúl Ahí no le preocupa Nada el Valencia Jiménez Se quiere meter En el área correa De hecho lo hizo Pero Ese balón Fue demasiado exigente Para el futbolista Argentino Para el 10 del Atlético de Madrid Isabel Nos quedan 5 por delante ¿No? 6 Bueno si ahora ya 5 Nos vamos hasta el 96 Mestalla ya está haciendo Una ola Celebrando ese triunfo Porque con lo que queda El Valencia rompería Esa racha De dos Derrotas consecutivas Lo celebran ya caras largas En el Atlético de Madrid Y un buen termómetro Siempre ver que hace Jiménez Y espera que puede venir más Diego López Diego López Diego López O Black O Black que evita el cuarto Porque ahí el Valencia Podría haber redondeado Incluso todavía más Este triunfo La goleada Frente a un Atlético de Madrid Que Claro Si baja un poquito el pistón En una de estas El Valencia No está por la labor De levantar el pie No, no Claro Lleva un rato En un tono distinto Porque el resultado Se lo permite Ahora bien Si el Atleti le ofrece Y le abre el camino Y le pone unas rosas Para que sea mullido El Valencia va a ir Bueno Y los que han salido Salen con ganas De también intervenir en el partido De aparecer De dejar su Su sello O Black libra aquí Que la herida sea más grande Porque lo hace Todo bien El Valencia al espacio Y Diego gana Ahí lo veremos Viene de aquí De primeras Guillamón Para que Para que termine Y Se la quiere poner por debajo ¿No? Parece La acción para el Atleti Es una catástrofe Azpiricuela otra vez Interviniendo Desde De los futbolistas atrás Que Que si no es por él Me parece que hoy Pero que Las líneas Que normalmente En cuanto al orden Marca Y estructura En el terreno de juego También el Atlético de Madrid Para haber sido Hasta el momento El equipo menos goleado Y un equipo que Con el sello del Cholo Ximénez Ha ido a rachas Pero En líneas generales Un equipo que ha sido Bastante infranqueable Es que hoy Las líneas Han sido muy finas Son líneas Prácticamente invisibles Las que ha batido El Valencia Sin necesidad Tampoco De elaborar en exceso No, no Mira esta última jugada Mal saque Peina de Acabí Y se encuentra Agueduro solo Para poder Desplazar hacia adelante Esto lo sancionó Como falta De los callar Sobre Marcos Llorente Gil Manzano Lo que le permite Al Atlético de Madrid De exponer De esta posibilidad Para que otra vez Repita En la ejecución En cuanto a responsabilidad Nahuel Molina Para intentar Ponerle un poquito De maquillaje A su visita Mestalla La pone Molina Quien va Tocado Javi Guerra Esa pelota Pasea por el área Se la queda Correa Se le intenta Esconder a Mosquera Juega ya para Javi Galán De frente para Barrios Le va a pegar Le va a pegar Pablo Barrios Ese balón Se marcha muy alejado De la portería De Mamar Dasbili Si No engancha bien Pero yo creo Que la jugada También pedía esto Controlar rápido Y Desde ahí Algo más Que no sea tirar Es meter en problemas Al que va a recibir O A ti mismo Porque puedes tener pérdida Y espérate Porque en una de estas Puede aparecer otra vez La bicha Ahí hemos visto Como llega muy condicionado También A estos últimos esfuerzos Pablo Barrios Y Pablo Barrios No está queriendo Medirse demasiado Porque ve que Es que si no el equipo Se vuelve a partir Por donde más duele Claro, claro No, no Es que Cuesta al final Ya no te digo Dentro del campo Cuesta al final Comentar Porque da la sensación De que pasa haciendo sangre De un Atlético de Madrid Que está muy tocado hoy Pero Claro, el partido Está como está Y el Valencia Parece que Levantando un poquito el pie Porque hace minutos Que está cerrado El próximo partido Para el Valencia Le lleva A tierras almerienses El próximo partido Ya lo hemos comentado Para el Atlético de Madrid Será en Champions Luego Recibirán el derbi capital En el derbi de Madrid Al Real Madrid En el Cibital Metropolitano Semanita Muy exigente La que tiene por delante El cuadro Del Cholo Simeone Sí, pero yo insisto Es un partido Han pasado cosas Que Que No te han No te han permitido Hacer el plan Que tú querías Y No va a ser fácil Pero es Limpiar cabeza rápido Porque Al final Un partido es un partido Si la semana que viene ganas Lo de hoy es un accidente A punto de culminar El partido en Mestalla Es ahora Cuando le pega A Mardabele Es ahora Cuando Gil Manzano Decide abrocharlo Ganó el Valencia Goleó el conjunto De Rubén Baraja Al del Cholo Simeone 3 a 0 A Mardabele